¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué es tan importante? Para los que no lo sepan y también distintas noticias relacionadas. Pero lo que dice aquí, cayó el Picure a ocho miembros de su banda delictiva en el Sombrero. Durante el procedimiento resultaron abatidos ocho sujetos que formaban parte de la agrupación delictiva que mantenían sus obras, residentes de la población del Sombrero, en Huarico, por parte de comisiones mixtas de la Guardia Nacional Bolivariana y la policía de la localidad. Lo que llama la atención es que una noticia de esta sea de tanta vigencia y tanta importancia que cubra todas las noticias por encima de todo. ¿Qué es el Picure? ¿Qué significan estas bandas? Porque han caído distintos, no sé cómo definirlo, jefes de bandas delictivas en Venezuela. Cuéntanos un poco, Fermín, sobre este tema, por favor. El Picure que fue abatido en el día de hoy es el delincuente más importante de la delincuencia común organizada en Venezuela. Hay que reconocer que el gobierno nacional ha testado un extraordinario golpe contra la delincuencia en Venezuela hoy día. Y esperamos que esa mano justa, esa mano dura contra el crimen y la violencia se mantenga. Porque de nada haces o nada haces solo con quitar la cabeza de una organización criminal. Hay que desmontar la organización criminal. Esta es una organización prácticamente de delincuencia organizada, no solo por sus modos operandi, sino por la multiplicidad de tipos delictuales que consume, que materializa. Por lo tanto, ojalá sea el comienzo de una política criminal represiva dentro del ámbito legal que hace falta en un país que tiene más del 92% de impunidad. Hoy cayó el Picure. También cayó alias, como dice Lucifer, hace una semana, creo que el hermano de él también cayó. Fíjate esta contradicción. La noticia dice lo siguiente, que hay que corroborarla, pero que el hermano del Picure estaba comprándole armas a funcionarios públicos. Y el Picure pagaba en dólares por los que liquidaban a algunos de los funcionarios públicos. Entonces ellos están vendiendo armas para recibir dólares, unas armas que los van a liquidar a ellos. Es contradictorio, pero eso es lo que está pasando en el país. Bueno, no en vano, Pedro, estamos dentro de los 10 países más corruptos de todo el planeta Tierra. Para Transparencia Internacional, el noveno país más corrupto en este planeta de 193 países es Venezuela. Y bueno, por supuesto que eso también ha contaminado las instituciones del Sistema Integrado de Seguridad Ciudadana. Tenemos que rescatarnos, recomponer la institucionalidad, rescatar la meritocracia, dar el debido ejemplo. Pedro, aquí nuestros gobernantes no nos dan ejemplo de buenas costumbres, de convivencia ciudadana, de respeto a la ley y a la autoridad. Eso hay que rescatarlo. Pero ni siquiera educación básica. Es correcto. Entonces, yo creo que tenemos una mezcolanza de problemas en Venezuela, de corte social y también de corte institucional que nos ha llevado los tiempos que tenemos. En Venezuela, Pedro, tenemos ocho bloques criminales. Uno de los bloques criminales, que son las bandas y las megabandas criminales, hoy ha sido golpeada con la muerte del Piture y parte de su organización criminal. ¿Las tienes identificadas las otras siete? Sí, criminológicamente tenemos ocho bloques criminales en donde se materializa la mayoría de los crímenes que acontecen en Venezuela. El primer bloque criminal son las bandas y megabandas criminales. El segundo bloque criminal son los colectivos armados y violentos. El tercer bloque criminal son los pseudosindicatos de la Constitución y los pseudosindicatos mineros. El cuarto bloque criminal es el Frente Bolivariano de Liberación con sus distintas divisiones. El quinto bloque criminal son el paranato carcelario. El sexto bloque criminal es el holding de la corrupción. Séptimo bloque criminal es el holding de tráfico ilegal de drogas y legitimación de capitales. Y el octavo bloque criminal es la incidencia de extranjeros en el delito en Venezuela. Ahí es la FARC, el ELN, los paramilitares, los disidentes de estos grupos subversivos, los garimperos brasileños. Ese bloque extranjero solo representa a lo sumo el 5% de los delitos acaecidos en el país. Quiere decir que el problema en Venezuela es un problema de los venezolanos que cometen delito en Venezuela. Esa tesis de paramilitares colombianos y la derecha internacional contra el gobierno revolucionario es una tontería, es falso, no es cierto. El delito en Venezuela es de jóvenes, menores de 25 años de edad, mayoritariamente del sexo masculino, cuyo medio de comisión primordial es el arma de fuego, que bueno, atenta contra la gran familia venezolana. Pero Fermín, hay que hacer un reconocimiento que en los últimos días hemos visto que están atacando y con fuerza al crimen en Venezuela. Por lo menos se ve un cambio. Esto de noticia de hoy sorprende, porque además que abatieron una de las bandas principales en Venezuela, también parece que la de Lucifer, imagínate que alguien tenga ese nombre. Coincido contigo, Pedro. Es un buen comienzo. Después de 23 planes de seguridad en 17 años, y después de que cada año que culmina es peor que el anterior, es una buena noticia. Porque los 100 primeros días de este año, los 100 primeros días, en materia de secuestro, nuestras estimaciones es que el aumento es del 170% con relación al 2015. Y en materia de homicidio, la proyección es un aumento del 8% con relación al mismo periodo del 2015. Los primeros 100 días íbamos por mal camino. Por eso es que insisto, felicitemos a la autoridad que participó, tanto de corte militar como civil, en golpear la principal banda criminal de delitos violentos en Venezuela. Segundo, que continúen así, con apoyo político, con apoyo social, respetando los derechos humanos, pero con contundencia. Pero no solo golpeen el bloque de bandas y megabandas. Sigan golpeándolo, pero también tienen otros bloques criminales. Vamos a desarmar los colectivos armados y violentos, vamos a desarmar el Frente Bolivariano de Liberación, vamos a golpear los pseudo-sindicatos de la Constitución y Mineros, entre otros bloques criminales que ya hemos conversado en tu programa. Pero están muy infiltrados, es muy difícil combatirlos, tenemos que llegar a unos resultados como este con el Picure hoy. ¿Hay algún tipo de solución? Es que el problema se agravó, Pedro. El delito y la violencia son fenómenos sociales. Y cuando al fenómeno social le aplicas recetas equívocas, como fue el plan pacificación y las zonas de paz, o le aplicas recetas que, bueno, neutralizas tú mismo, como el plan desarme que nunca se desarmó a nadie, y nadie conoce un sitio de caje de un arma de fuego por una línea blanca, o una línea marrón, o una beca atrás, o una beca estudia, a pesar de que hemos tenido dos leyes de desarme en 17 años, bueno, cuando tienes esos planes que son confusos, son equívocos inclusive, bueno, este problema se agravó. El problema del crimen y la violencia en Venezuela es muy grave, que requiere que el presidente tome la batuta. Hoy, el presidente Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque somos un país presidencialista. Los presidentes marcan la prioridad en las políticas públicas, y tienen una influencia muy importante en el presupuesto de la nación. No puede ser, Pedro, que esa es tu materia, que desde el año 2002, el gasto militar duplique el gasto de seguridad ciudadana. Y no vemos resultados. Fermín, tenemos que ir a una pausa. Al regreso quería hablar contigo. Los padres, estamos vueltos locos en este país, mis amigos que tienen hijos todavía yendo a fiesta, el fin de semana en Santa Fe pasaron un mensaje, llevan a 16 secuestrados. Tú que te enteras de todo. Esto está sucediendo así, que agarran a 16 niños y no nos enteramos. Secuestro Express, ¿qué es lo que piden? Ya no quieren bolívares, quieren dólares, la gente no tiene dólares. ¿Cómo vamos a hacer? Fermín Marmol García, abogado y criminólogo, aquí en Conto de Pesina y Glovisión. Ya regresamos.